La piedra Los llevan al rechazo del rinco No me importa si a mí me quedo solo O se olvidan de mí Yo los dejaré y me ir buscando Así lo desvío Sin volver a casa Si yo desvío La lluvia Y el fin Mi canto No me importa si a mí me quedo solo O se olvidan de mí Yo los dejaré y me ir buscando No tengo por qué medir 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 Y yo los dejaré y me quedo solo No tengo por qué medir No tengo por qué medir No me importa si a mi madre quedo solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh